No pudo más vivir mi corazón en ese otoño eterno Qué cerca están, qué rápido se va del cielo al infierno Tantas caricias perdidas, tantas palabras sin poesía Tantos abrazos sin fe y sin dueño Y tantos años esperando el calor en esa cosa tibia que llamabas amor Tantas caricias perdidas, tantas palabras sin dueño Tantas caricias perdidas, tan Y si es verdad mi amor que te engañé más de una madrugada Era por ti que mi alma y mi ilusión sin ti se desangraban Tantas caricias perdidas, tantas palabras sin poesía Tantos abrazos sin fe y sin dueño Y tantos años esperando el calor en esa cosa tibia que llamabas amor